Ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Ahora sí, ahí también vemos ya el equipo de FC Los Pinos También ya está Listo, listo en la cancha, en el campo En breve, en breve se dará inicio señores a este encuentro entre FC Los Pinos y FC León El león, el chilete Está bien, está bien Está por vivo No, por favor FC León, chilete debe decir No, el león de Huánuco, pero el león de Chile ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal promoción? ¿Qué tal? Estás en vivo ¿Y a eso? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. A ver. Al centro. Saque lateral para Los Pinos. Ahora sí señores. De manos. Los Pinos. Ahí para Chorri. 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 El número seis. Que hace Chorri. A ver. Ya lo vio. El debo el balón para que llegue. Paso. El bote puede ser. Ahí le va a quedar a Fran Fran Fran. Lucha. Señora número 13. a ver, en primera saca el disparo le queda Arce, Arce, revienta de Zurda, a un lo justo nuevamente ahí el número 5, le va a quedar el balón al medio se apoya nuevamente Chorri, Chorri ya puso el loco Chorri, que en primera revienta Chivitas, ahí le queda nuevamente León cubre su balón, se apoya atrás, era Paul Dessa, le va a llegar para León en primera, para Portilla Portilla, ahí está Magrego, Magrego señores ahí está Portilla saca el centro, choca muy bien Magrego bien parada la defensa, ahí está ¿qué pasó? no pudo contraer el balón y es lateral para León ahí revienta con todo Arce paso ese balón, le va a quedar ahí León, a ver ahí está Piero, 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 en primera para Portilla, pone el cuerpo, quita bien Chorri, señores ahí está nuevamente, se apoya atrás avanza, no le dio bien el pase señores, ahí está el número 10 quien se muestra buen centro, buen centro de pecho la controla, Magrego a los Richard Agapito, reiviente el balón, no se hace problemas tiro de esquina para los Leones tiro de esquina, señores, a favor de FC León ya vamos llegando a la mitad de este primer tiempo, señores hemos cronometrado 30 minutos ahí pitó el árbitro, señores saca el centro, pasada Magrego de cabeza, muy bien ahí nuevamente de cabeza el Gale y saca todo ahí Juan José se revienta la gana que Fran se queda ahí con el balón la lucha y el balón va a llegar para Arce que dice el árbitro y es lateral, lateral a favor de los Pinos ahí para el Chorri, 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 Chorri que hace Chorri saca el disparo de pecho Arce, señores la garantía la defensa de FC León ahora es lateral nuevamente por la banda derecha para los Pinos a ver quién se muestra ahí ahí le queda para Johan sacó el disparo a nadie, señores saque de fondo para FC León ahora sí saca con todo Arce, señores a ver en portilla pero antes el defensor de los Pinos ahora Chorri irá a la cabeza falta, señores no, dice el árbitro es lateral a favor de de los Pinos mal saque lateral señores muy pasada le va uy, pasó por la guacha Paul Deza señores dejó pagando Hernández ahí viene Deza Deza saca el disparo Deza Madreo señales manos atrás y con las canillas saca ahora sí le queda nuevamente al centro uy, puede ser de Surda nuevamente se hace paralelo para Piero bien señores ahí nuevamente ya hizo a ver qué quiere hacer se apoya ahí juega en corto se hace pase el pino el palo el palo le dice que no y esta historia sigue cero a cero ahora sí juega nuevamente León se apoya atrás con Elvis popular Chivín se resbala señores ahí nuevamente la cabeza Juan José aquí no hay quien busque quien encuentre ahí en los pinos fuera 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 saque de fondo para los pinos ahora la cabeza ¡Viva! 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 Muy bien, ahí viene el alquero Ruggieri, señores. Y el número 3, defensa back central de Los Pinos, Piero Alba. Va a sacar de esta manera el saque de fondo. Óptica modelo Chiclayo. Ahí está, sacó para Chorri, va a controlar. Se apoya al medio nuevamente. A ver. Uy, muy larga parece, pero ahí llega, señores. Hernández, buen pase, pone el cuerpo. Pasó Hernández, señores, por la banda derecha. Saca el disparo. Fuera, fuera, señores, saque de fondo ahora para Los Leones, para FC León. Balón, balón, ahora no hay balón, señores. A ver, mesa. Dos balones se han extraviado en estos momentos. Ahí llega otro balón. Hoy es la final, señores. Este partido es de semifinal. Para ver quién será el siguiente finalista, FC Zapotal. Ya está esperando su rival que saldrá de este partido, señores. Y el perdedor estará jugando con San Salvador para luchar el tercer lugar. Ahí está Arce, saca de esta manera al medio. Ahí está Chorri de cabeza. Llega muy bien de cabeza. Ahí contra Chiva. A ver qué hace. En primera no pudo. Muy, muy mal despeje. Ahora sí pasó de cabeza nuevamente. Lateral, lateral para Los Pinos. Los Pinos va a sacar de manos ahora, señores. Ahora sí le queda para Wibi. Pasó Wibi, señores. Primera. Alquero, 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 señores. Ahí saca con todo para Deza. Ahí Alonso se apoya atrás. Muy bien. Tiene que apurarse. Pone la pausa, pone la calma. Ahí para Wibi en primera revienta nuevamente. A ver, ahí le queda para el número ocho. No hay nadie, dice el árbitro. Le queda para Johan. Quiere abrir el pase por la banda derecha. Ahí está Chiva en primera. Ahora sí, Paul Deza. Paul va a sacar de zurda de esta manera. Para que vaya por Tía. Pero ahí está Hernández, señores. Poniendo bien el cuerpo. Lateral, lateral. Falta, dice. Falta. Tiro libre a favor. Tiro libre en salida de Los Pinos. Va a sacar de esta manera, señores. Para que llegue ahí Chorri de cabeza. No hay nadie, dice el árbitro. Le queda para Johan. Johan número dos. Se hizo la maga y pasó. Pasó Johan, 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 Johan. El zurdo de derecha. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Los Pinos! ¡Golazo de Los Pinos, señores! ¡Johan nos dijo que estamos 1 a 0, señores! ¡Ahí va Los Pinos, los Pinos, señores! ¡Celebrando con la barra! Y ahora sí, señores, se pone más emocionante el encuentro, Johan. 1 a 0 a favor de Los Pinos. ¡Golazo de los Pinos, señores! ¡Golazo de los Pinos, señores! Ahora sí va León nuevamente con Portilla. Wibi con todo. ¡Falta, falta, falta, señores! Entrada fuerte de Wibi ahí luego de pasar el balón. Y ahora es tiro libre a favor de FC León, señores. ¡Golazo de los Pinos, señores! Ahora sí va a patear, señores, el tiro libre. Óptica modelo Chiclayo. Ahora sí al silbato, dice el árbitro, señores. Al sonido del silbato. El número 10 ya está frente al balón. A ver. Ahí va, señores, a sacar el centro. Pasó. Ahora sí, Johan, Johan, Johan. No llegó ese balón. Pasó Johan, Johan. Hace la guacha. Pasó, señores, que corre el número 8. Pero ahí está Arce, Arce. A ver, de cabeza para el porterito. ¡Julio, Julio! El portero, señores. Se juega con todo de esta manera nuevamente para Wibi. En primera tiene que rechazar. Le queda para Johan. No va a llegar. Pero sí, ahí está el número 8, su compañero. Llegó. ¡Eh! ¿Qué pasó? Lo jalaron. No pudo controlar el balón. Ahora sí, de manos. Nuevamente va a llegar. Para que... Ahí Juan José, señores. Pone el cuerpo muy bien. Ahí el... El juvenil Piero pasó, pasó para... Piero, Piero ahí. No llegó, señores. Saque de fondo para los Pidos. ¿Qué has querido hacer allá? ¿Qué has querido hacer? Habla. Si hay la remontada. Toque. Habla. La remontada. La remontada. Apura. Apura P de Cameron. ¿Sí, va? Ahí llegan los empresarios. Muy bien. Con las apuestas se pone más emocionante. Encuentro, señores. Que se está disputando en este partido extra de semifinal. El ganador estaría pasando y jugaría con FC Zapotar. Ahí está Piedrazo Alba. Saca de esta manera nuevamente de cabeza. Va a llegar muy bien Kike. Ahora sí, Wibi en primera. Le va el balón para que dé el número ocho. A ver. Llega. Pasó. No, muy larga, señores. Y es lateral, lateral para los Leones. FC León va a sacar de manos ahora. Ahí de manos para Kike. Primera revienta. Kike se en primera. Magrego. Eso. Ahora sí le queda nuevamente al medio para el número diez. Para Leones. Hizo la magia muy bien. Ahora sí. Kike se muestra. A ver, juega con el cuerpo. Ahí está Elvis. Va a reventar de esta manera. Prefiere jugar. Mal ejecutado ese pase. Y es lateral para los Pinos, señores. Ahora sí va a jugar de manos Hernández para los Pinos de cabeza. Con todo revienta chiquitas. Ahí le queda nuevamente al número ocho de cabeza. Pero ahí está Kike de cabeza al medio. A ver. Quien lucha el balón. Pone bien el número cinco. El cuerpo. No hay falta. Dice el árbitro nuevamente. A ver. Va a llegar por aquí, por esta banda. Quique. Y es ahora de manos, de manos para Leones. Pone bien el cuerpo, señores. Pasó. Se queda con el balón. El número cinco. Ahí está Chorri. 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 Los Pinos. Ahora va a jugar Piero Alba nuevamente desde el fondo, señores.